¿Cómo es esa antigua historia que te dejó firmando por unos meses en La Serena, si no me equivoco, que iba el chino en un auto y a Jorge Mazú, iban después de un carrete? No, pasó que el 2003 me llama una compañía de teléfono a animar una exhibición del chino Río, creo que estaba Guillermo Caño, un jugador argentino, parece que Nicolás Lapente de Ecuador, bueno, una exhibición de los top 10 de ese minuto y era muy bueno, entonces me llamaron a mí a animar, porque además yo era amigo del productor de Manuel Rodríguez, entonces sabía animar algo del chino, era espectacular, pues imagínate, entonces salgo a animar en La Serena y me trataban como un animador así, muy top, yo me acuerdo que estaba en el hotel ahí en la avenida del Mar y de repente voy a salir a animar, y dice, no, por favor, te vamos a escoltar, caraynero, la weá es un power, escoltado por caraynero, yéndome a animar y todo, yo estaba muy nervioso para animar, y entonces salgo a animar, que si yo presento al chino Río, me recibo toda una espifia, porque la gente estaba muy ansiosa, estaba lleno de gimnasio, me recuerdo, y habían hecho desfiles de moho, aguantó a la weá, entonces reventa ahí, y hay un blackout, y el animador, que era Nelson Flores, que era el periodista que conoce toda la vida del chino Río, se le ocurre hacer un off, entonces dice, cómo está La Serena, cómo está la cuarta región, bueno, llegó el momento de recibir en este escenario, pute, la gente, ah, pues tú estás así, pero, vuelta loca, con ustedes tres, Juan Daniel, fue a salir a la, la gente pensó que venía el chino Río, pute, yo salgo, yo un seguidor ahí, bueno, y yo animando para poder leer la tarjeta del chino, y parece que Nicolás Lapente, bueno, el cuento es que me di vuelta al público, con un típico, un salvadilla, un Sachi, me doy vuelta al público, y presento al chino, y ahí está la exhibición, entonces, eso lo considero muy bien en esta compañía de teléfono, me dijeron, weón, la cagó, como te diste vuelta al público, excelente, pute, qué buen animador, queremos que, pute, casi firme contrato con nosotros, a todas las exhibiciones del tenis, yo estaba feliz, ya, cuento que después de eso había la fiesta del tenis, y ahí, weón, pute, empezamos a chupar con el chino, y con Jorge, y con más gente, y ahí nos fuimos de carrete toda la noche, que termina, obviamente, al otro día con un choque, y termino yo preso, y al otro día viajaban a no sé qué país, parece que también a Ecuador, a jugar Copa Davis, entonces, pute, era todo un cagazo, entonces, yo me quedé preso, y ya... ¿Fuiste lo único que quedó preso? Es que me acuerdo que carreteamos mucho, al otro día fuimos al casino a las 9 de la mañana, seguíamos carreteando, fuimos al muelle, ese tipo... ¿Porar todo el lado? Puta, porar todo el lado, weón, me acuerdo, y me acuerdo que lo último, lo último, que se quedó fue el tino y Jorge Masú, y me acordaba de eso, y me acuerdo que sí, yo iba manejando, pero después ya perdí la noción, como a las 9 de la mañana, weón, estaba muy arriba de la pelota, y choque, weón, choque, yo me acuerdo que ya me llegué a la presa, a la comisaría, y ahí nunca más vi a Jorge, nunca más vi a el tino Río, preso, weón, toda la cuestión, quedé firmando cada 15 días, la serena, me llamé a papá allá... No, por 6 meses más o menos. Por 6 meses, y un día llego a firmar, mi papá parece que no podía ir, y me fui en bus, y el bus donde tú llegas a las 6 o 7 de la mañana, y el juzgado lo abrían a las 8 de la mañana, y me quedo dando vueltas para ir por el terminal, y siempre que yo tenía muy buena onda con los techitos amarillos, con los taxistas, los colectivos, por la radio, ahí me dicen, weón, me llaman de un taxi, que es, hola, hola, weón, ¿viene a firmar? Sí, me dijo, usted se lo cagaron. ¿Por qué? Le digo yo, que yo estaba ahí y usted no iba manejando. Le dije, ¿en serio? Es que no me acuerdo. Me dijo, no, ustedes entre todos ahí se pusieron de acuerdo y se lo cagaron. Le dije, ah, porque aquí no vamos, tengo que seguir firmando. Y ahí firmé, y ese es el gran mito que no sé si yo iba manejando. Pero hasta el día de hoy no sabí que... Es un gran mito, nunca se sabe, porque lo que yo me acuerdo que iba con el chino y con Jorge Masú, me acuerdo que llegan unas carabineros y agarran al chino y veo que lo suben a una cuca y se lo llevan. Yo no sé si el chino iba manejando, si iba Jorge, si iba yo, pero a mí ese es el cuento y es la gran duda que va a quedar para siempre. Había un productor que decía que el chino iba manejando, si no me equivoco. No sé. Una de las tantas peleas como mediáticas que hubo, salió un productor a responderle al chino y le dijo como, si yo sé que tú ibas manejando. Yo nunca sé, yo lo que sé y la noción que tengo en mi imagen, que dos carabineras, ¿sí dice carabinera? Sí. Dos carabineras, yo tengo esta imagen, que suben al chino a una cuca y se lo llevan. Y yo me quedo ahí y me voy preso. Y después ya despierto mi noción, despierto, estaba muy curado yo, despierto ya en la comisaría, hago todo este trámite, me responsabilizan a mí como que iba manejando y después, como te digo, después de unas cuatro o cinco firmas de ahí, cada quince días ya, se me acerca un techito amarillo y me dijo, no, usted se lo cagaron. Yo estaba ahí y me dijo, que esto fue en cuatro esquinas con la avenida del mar. Yo estaba ahí y usted no iba manejando. Entonces yo tirando la talla, dije, ah, iba el chino, iba Jorge, se la dejó ahí nomás. Se lo cagaron.